Y la ola de calor en México ha dejado muchos estragos, entre ellos una sequía que parece anudar tregua. Pero en Chiapas, el descenso de las aguas de los ríos ha dejado al descubierto un tesoro histórico. Se trata del Templo de Santiago de Quechula, uno de los más importantes durante la colonia. Jessica Cermeño nos muestra el furor que el redescubrimiento del templo ha causado entre los mexicanos. Desde hace 57 años, este panorama era imposible de admirar. Es el Templo de Santiago de Quechula, en el estado mexicano de Chiapas, inundado por las aguas del río Grijalva hasta ahora. En una ocasión vine hace como dos años, en época de Semana Santa, y solamente se veía la cúspide. Y ahora es magnífico, está totalmente descubierto. El templo fue construido en 1564 por sacerdotes dominicos. En 1966, la construcción de la presa de Malpaso lo inundó por completo. Pero hoy, por la sequía, sus ruinas volvieron a ver la luz del sol, para la felicidad de miles de turistas que ya han visitado el lugar. Un nuevo peregrinaje. Por dentro está muy grande y se ven restos de materiales acuáticos, conchitas. Esta es la primera vez que los visitantes pueden observarla completa y llegar a ella caminando, sin lanchas. Y es tanta la euforia que los más osados escalan su estructura. Y ciertas características la conservan, como es el agua, estar bajo cierta temperatura. Entonces, al estar expuesta, tiene muchos riesgos de sufrir algún colapso. Pero aquí no todo ha sido alegría. Cerca del templo, la sequía ha dejado a más de 200 pescadores al borde de la quiebra, pues no hay agua para las granjas de pez de tilapia que ellos cultivan. Pues en este momento la presa de Malpaso se encuentra apenas a 20% de su capacidad. Y aunque la alerta por la falta de agua existe por ahora, la gente seguirá disfrutando de este espectáculo natural. Imaginarnos cómo era en sus tiempos esta iglesia, este templo. En México, Jessica Cermeño, Univision. Gracias por ver el video.